Si alguno va sembrando como quien va de paseo, no le interesa así. Un desagrado, por favor, no te vienes, no te caes, no te vienes. Esne TV, más que un canal, una conexión con Dios. Paz y bien, le queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta sucapillita San Juan Pablo II. Saludándoles con toda nuestra alegría y corazón a todos los radioescuchas y televidentes de Esne. Le damos las gracias al Padre Luis Estrada, del Arquidiócesis de Los Ángeles, que estará presidiendo la Santa Misa el día de hoy. Gracias a tu aportación, Sembrador de Jesús con María. Es posible llevar la Santa Misa a muchos hogares, a través de la radio, televisión y plataformas digitales. Te queremos dar las gracias de todo corazón y te invitamos a ti, que aún no eres un Sembrador de Jesús con María, para que te unas con cada uno de nosotros, llevando la Palabra de Dios hasta los confines de la tierra. El día de hoy, el Papa Francisco nos pide que nos unamos en oración por todos los nuevos mártires, testigos de Cristo en todo el mundo. Pedimos también oración por cada uno de nuestros países, aquellos países que aún continúan en guerra, para que la paz de Dios llegue a cada uno de estos países y que nuestra oración hacia Dios sea una oración con amor, con ternura, para que llegue la paz a todos estos países. El día de hoy, nuestra Madre Iglesia celebra a este gran santo, San Gregorio, doctor, monje y doctor de la Iglesia. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, Sembradores de Jesús con María. Iniciamos nuestra Santa Misa poniendo todo nuestro ser para recibir al Señor de señores, a Jesús Eucaristía. Juntos como hermanos, miembro de una iglesia, Vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya. Y todos juntos comenzamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre. Mis queridos hermanos, para prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. Y reconociendo que somos pecadores, confesamos diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intenseráis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y estamos ofreciendo esta Santa Misa por cada uno de nosotros aquí presentes en esta capilla. Y también por cada uno de ustedes que nos está sintonizando a través de las diferentes redes de comunicación, a través del cable y otros medios, para que podamos sentir esa presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente, ¿verdad?, por ustedes que a lo mejor están en un reclusorio, a lo mejor están en un asilo de ancianos. Especialmente por ustedes estamos ofreciendo esta Santa Misa. Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia. Y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que te trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada lo devorará. Palabra de Dios. Te lo clamo, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor. Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumpla mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¡Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria! ¡Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria! ¡Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria! ¡Honor y gloria a ti, ¡Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria! El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectiro del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los escribas. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filatras y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos en honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento, por favor. Un poquito de congestión de la garganta. Señoras y hermanos, miren nada más, hay algunos dichos en nuestra sociedad, hay unos dichos y dice uno, ¿por qué están estos dichos y por qué los dice? Porque de verdad tienen sentido y hay algo que detrás de todo esto tiene mucho sentido en los dichos que se vuelven muy populares en nuestra comunidad. Uno de ellos es que dicen, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. De verdad, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O sea, que una persona que puede ver muy bien con sus ojos físicos, pues esa persona no tiene problemas, pero la persona más que no quiere entender, la persona más ciega es aquella persona que puede ver con sus ojos pero más sin encambio no quiere verlo. O sea, no hay peor ciego más que aquella persona que no quiere ver. Así en que se le muestren las cosas con evidencias, con pruebas y todo, pero aquella persona si no quiere verlo de esa forma, pues no lo hace y así tan fácil como eso, ¿verdad? Y fíjense nada más, bien interesante, que en las Sagradas Escrituras que vamos a escuchar sobre todo en el Evangelio, miramos cómo es de que los fariseos se los escribas, ¿verdad? Siendo unas personas muy intelectuales, eran personas que conocían las Sagradas Escrituras muy bien de todo, ¿verdad? Pero más sin encambio, esas personas se negaban ciertamente a ver, se negaban a ver la verdad, se miraban a reconocer a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual, aún así en que tuvieran las Sagradas Escrituras en sus manos, pues eran personas que no querían ver, ¿verdad? Y después de ahí tenemos otros dichos, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿verdad? Es, ¿verdad? Sobre los escribas. Y podemos decir que el fariseísmo, pues ya se terminó, que ya no existe en nuestra comunidad. Pero vejen, es algo muy interesante, que todavía hay muchos fariseos en nuestras comunidades y posiblemente nosotros somos algunos de ellos, ¿verdad? Estas personas, lo que hacían, es como lo dice el Evangelio, ¿no? Que querían aparentar ciertamente algo que en verdad no eran ellos en su interior, pero lo hacían de tal forma para poder controlar a la gente, para hacerse sentir importantes ellos mismos. Les gustaba que les llamara maestro, les gustaba sentarse en los lugares de honor, en las sinagogas, y todos los mantos se los anchaban más y andaban, ¿verdad? Muy, muy bien vestidos, pero todo lo hacían por vana gloria, todo lo hacían para ellos nada más y no lo hacían para Dios. Y ciertamente, ¿verdad? Si están llenos de orgullo, pues, ¿cómo va a poder llegar Dios a sus corazones? Necesitan tener la humildad, eso es lo principal. Y una persona que tiene la humildad tiene esa base fundamental, por lo cual puede reconocer sus virtudes y también puede reconocer de lo que carece. Eso es lo que nos invita ciertamente el Evangelio el día de hoy, ¿verdad? Que nosotros seamos humildes, esa es la base central de nuestro éxito, esa es la base central, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad? acercarnos con un corazón sincero ante Dios. De lo contrario, ¿verdad? Pues, lo estamos haciendo pues simplemente para quedar bien con los demás. Y eso de ahí pues ciertamente ya recibimos nuestra recompensa. Y nosotros, ¿verdad? Esperamos recibir una recompensa ante nuestro Padre Celestial. No ante nuestra comunidad, no ante, pues, nuestros hermanos, ¿verdad? Sino más bien ante nuestro Padre Celestial. Por eso es de que nosotros, ¿verdad? Siguemos eso, ¿verdad? Este al pie de la letra. Por lo menos tratamos de hacerlo. Ahora que estamos en ese tiempo de cuaresma, ¿verdad? La invitación para cada uno de nosotros es que reflexionemos y preguntémonos de verdad de corazón. O sea, seamos humildes y preguntémonos de corazón, ¿verdad? ¿Dónde yo estoy fallando? ¿Dónde estoy haciendo como esos fariseos, como esos escribas? ¿De verdad estoy adorando a Dios porque me nace, porque quiero acercarme más a Dios? ¿O lo estoy haciendo simplemente para quedar bien con los demás? ¿O para que la gente me alabe, para que la gente me respeta, o para que yo mantenga mi estatus social? Hay tantas y tantas cosas que podemos caer ahí en esas tentaciones. Esas tentaciones ciertamente son vivas y es tentaciones, ¿verdad? Son llamativas porque nos hacen sentir bien, inflaman más nuestro ego, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. Eso es lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, ¿verdad? Pues como dice, ¿verdad? En otro texto bíblico, pues ya estamos recibiendo nuestra recompensa y no estamos aquí, ¿verdad? Para que nos alaben, sino más bien para alabar a nuestro Dios. Si nosotros guiamos a una persona, ¿verdad? Hacia el pecado, si nosotros no somos buenos instrumentos, si nosotros no somos buenos ejemplos, pues ciertamente, ¿verdad? No estamos evangelizando como Dios nos pide. Y tenemos que evangelizar con esa concurrencia. Lo que nosotros nos dejamos llamar como cristianos que también se manifieste a través de nuestros hechos, que también se manifieste, ¿verdad? A través de la forma en cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. No podemos tener una discongruencia donde nosotros somos cristianos, estamos siguiendo al pie de la letra los mandamientos, pero en verdad a escondidas o estamos haciendo otras cosas. Ahí, mis hermanos, no estamos siendo concluentes. Y Dios quiere que seamos concluentes porque de lo contrario, ¿verdad? Pues nuestras oraciones no van a ser ciertamente escuchadas. Y lo estamos haciendo, ¿verdad? Solamente para alabarnos y glorificarnos a nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Para nosotros alabarnos y glorificarnos, sino que todo lo que hacemos y todo lo que somos debemos de darle gloria a Dios. Amén. Yo les invito a mis hermanos que presentemos nuestras plegarias. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre que es bueno para todos y ama entrañablemente a los hijos que ha creado. Oremos para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oremos para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Roguemos al Señor. Oremos por el Papa Francisco el arzobispo José Horacio Gómez por la paz en el mundo por la iglesia por las vocaciones religiosas y sacerdotales y misioneras roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oremos por el ministerio sacerdotal del Padre Luis Estrada quien preside esta Santa Eucaristía para que al amparo de Nuestra Señora de Guadalupe con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo lo sostenga cada día de su vida y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María por todas sus necesidades materiales espirituales por cada una de sus familias pues gracias a sus oraciones y ofrendas continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión la radio y las plataformas digitales roguemos al Señor. En un momento de silencio coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y de María nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Dios Padre bueno y misericordioso te damos gracias por todos los dones que nos da especialmente por el don de nuestra fe. te pido Señor que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros que vayas al fondo de nuestros corazones y transformes cualquier ansiedad en angustia y dolor Señor y escuche nuestras plegarias las que hemos verbalizado y las que guardamos en el fondo de nuestro corazón. Por eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Todo lo que tengo te lo vengo a entregar este corazón que me pusiste para amar todo lo que tengo te lo vengo a entregar este corazón que me pusiste para amar todo es tuyo Señor sueña en ti mi corazón y por eso alegremente en ti opongo todo mi amor todo lo que tengo te lo vengo a entregar este corazón que me pusiste para amar todo lo que tengo te lo vengo a entregar este corazón que me pusiste para amar Orden hermanos y hermanas para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para los ancillores su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia reconciliados contigo por estos misterios Señor realiza a favor nuestro tu obra santificadora que nos purifique de nuestras pasiones terrenales y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando santo 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 es el Señor Dios del universo y en nos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro den misericordia a todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siendo su divina enseñanza nos atrevemos a rezar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal libras de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para cuidados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tu es el reino tuyo podré y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que diste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu comportamos unos con otros un saludo de paz la paz de Cristo Padre cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Que en su cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Vamos a hacer el acto de comunión espiritual, especialmente para ustedes que están en casita y que no pueden estar aquí físicamente para recibir la comunión. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo encima sobre todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Y lo vamos a hacer por la paz y también para fomentar esa devoción a la Eucaristía, que es donde está Jesucristo presente. Entonces lo vamos a hacer aquí cerquita en la ciudad de Pacoima, en la parroquia del Ángel Guardián, que ahí es donde está su servidor. Ahí estoy como administrador. Entonces, de ahí es donde vamos a iniciar y vamos a ir a bendecir el templo que estamos construyendo. Un templo poquito más grandecito, solamente para 1,300 personas. O sea que ahí es donde vamos a ir a bendecir este lugar que todavía no está completamente construido. Está en proceso todavía. Pero para el final del año, más o menos para finales de octubre o noviembre, por ahí más o menos, es cuando va a estar terminado. Entonces vamos a salir de ahí, de nuestra parroquia actual, ¿verdad? El Ángel Guardián. Vamos a ir a bendecir a nuestro nuevo templo y después vamos a regresar ahí. Y todos están cordialmente invitados, ¿verdad? Para que vengan a acompañarnos, ¿verdad? Y a estar ahí, ¿verdad? Ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Que las prácticas en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra santa misa se ha terminado. Demos gracias a Dios. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. Eres madre del amor y de la santa esperanza. Eres madre del Señor y de la sabiduría. Padre mío, hoy me consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.